¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va la vida? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video que seguramente es un poco sensible, pero al mismo tiempo creo que tenemos que mostrar y ver el valor de todos los seres vivos que están en el mundo y obviamente los perritos que son ese amigo fiel, que siempre están dispuestos a ayudar a los seres humanos, a ser su amigo fiel, a estar en las buenas y en las malas. Y es que si hay algo por rescatar de este mundo son los animales y los niños, definitivamente. Entonces es una ceremonia de más o menos media hora, no la voy a colocar toda, pero quiero que veamos pedacitos juntos. Y como repito, o sea, qué bonita labor, no solamente de los mexicanos rescatistas, sino de entrenar estos animalitos tan especiales porque sabemos que cuentan con un olfato muchísimo más grande que el de los seres humanos y es así como pueden servir en estas labores de rescate. Lastimosamente, pues hay pérdidas y son pérdidas que duelen también, son seres vivos, repito. Así que a mí sí me parece muy bien que se hayan hecho este tipo de reconocimiento, este tipo de ceremonias en las que se le dé el valor a los animales. Yo creo que como humanidad de verdad tenemos que entender el valor de los animalitos. Así que acompáñenme, vamos a ver este video directamente de la página de Sedena. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, sin más, acompáñenme. Yo la voy a ir moviendo, como les digo, porque el video es un poco largo. El nombre de este perrito, Proteo, ¿ok? Por eso es que dice ahí, Yecoproteo. Oh, miren los otros. Los otros perritos. Tienen, ay, no se alcanza a ver bien, pero los uniformes, los uniformes tienen la foto del perrito, ¿cierto? Es que no se ve bien, se ve como borroso. Sí, sí, sí la tiene porque tiene el nombre de la atrás. Oh, miren la cruz roja. Vamos a adelantarlo un poquito. Miren acá, siguen saliendo todos los otros militares con los perritos. Ay, no. Y la inteligencia de estos animales es impresionante, de verdad. Miren, ahí está, él es de explosivos. Cómo desarrollan diferentes habilidades, ¿no? Están los de los explosivos, están los de las drogas, están los de, en este caso, rescatistas de seres humanos. Ay, no. Muy lindos. La policía, ¿qué, PM? Policía Metropolitana, creo que significa. O por lo menos en Colombia, sí. Fue una ceremonia bastante larguita, según lo que estoy viendo. Y son animalitos que también se disponen para el trabajo, o sea, ellos no tienen, o sea, los animalitos literalmente vienen aquí al planeta Tierra a disfrutar su vida y lastimosamente a veces, pues, tenemos que utilizar sus habilidades. Territorio. 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 Líganle a hablar a Territorio, uno de los canes. Es precioso. Y vienen llegando de Turquía, así como todos los que ustedes ven aquí. Y mis compañeros. Wow. Aquí ya están de regreso. Fueron hartísimos. Yo pensé que, yo pensé que era que estaban haciendo como una ceremonia con todos los perros, pero no sabía que ellos, esta cantidad de perros, había venido exactamente, o sea, de perros y de militares. Ahora sí puede ver más cerca y sí, sí tienen la foto del perrito. Vamos a adelantarle otro poquito. Y vean ustedes, qué juiciosos. En reconocimiento a la sobresaliente labor realizada por nuestro valiente protero, el Centro de Reproducción Planina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Enmarca este acto mediante una valla de honor, integrada por el 64 binomio, acompañado a su última morada. Recibamos con respeto los restos del Camproteo, quien formó parte de la Delegación de Ayuda Humanitaria, que prestó apoyo en el sismo del país hermano de Turquía. Me gusta mucho la participación femenina. Si ustedes se dan cuenta, los que van cargando a Proteo son dos mujeres y dos hombres. Yo creo que esto le da un mensaje claro a la gente de la igualdad de condiciones de mujeres y hombres, como tiene que ser. Es una apreciación. No sé. ¡Gabia! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ay! Se les invita a observar un video alusivo a las actividades realizadas en Turquía y del desempeño que tuvo nuestro compañero Proteo. ¿Ni de los 6? Un 16 de junio, nació un compañero de cuatro papas. Su nombre, Proteo. Con apenas algunos meses de vida, Proteo comenzó su historia. La historia que hoy hizo que el mundo descubriera un héroe. Desde cachorro, sus objetivos fueron claros. La búsqueda y rescate de personas en el ámbito nacional e internacional, de acuerdo a las misiones encomendadas. Pasaron los meses y en compañía de un maestro, sus habilidades fueron en aumento. Su fuerza creció y se convirtió en un líder. Un guía. Y es que no solo fue un perro, fue un amigo, un fiel compañero de trabajo, un fiel compañero de vida. Ese vínculo no se rompe incluso más allá de la muerte. Un vínculo que le resiste todo. Y eso es difícil de encontrar. Gracias por que bajo la lluvia, bajo el rayo del sol, en cualquier terreno, en cualquier situación, cuando más se te necesitó, jamás te rendiste. Jamás abandonaste a tu compañero, jamás abandonaste a tu patria. Fuiste el can más leal, el mejor amigo, que dio fuerza a quien más lo necesitó, con valor, con honor, y siempre de pie, viste mejor de ti. Aún sin conocerlos, estuviste dispuesto a dar la vida por ellos. Exacto. Dejarás las tropas, pero siempre seguirás siendo soldado. Hoy te vas tú, pero tus compañeros continúan tu legado. Hoy, México y el mundo te besan, porque fuiste, y serás siempre, un héroe. ¡Roteo! 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 Escuchemos las palabras del cabo de policía militar, Juan Carlos Villeda Márquez, manejador del CAN, ¡Roteo! muerto, entiéndeme. De verdad, que es duro. Es muy duro. Los que no tienen, nunca han tenido, no pueden entender. Gracias, compañero. Hoy te despedimos agradeciendo tu loable labor en el servicio de este Instituto Armado, en el cual serviste con valor y lealtad por los más de nueve años que me ejacularon, conociendo nuestro México y otros países. Tus habilidades te ayudaron en esta noble especialidad de búsqueda y gastar, la cual desempeñaste con heroísmo al servicio de la humanidad. Conocimos la tragedia y la angustia de la gente. Ante ella pudimos devolver la esperanza en cada destaque que logramos. Con tu partida, me doy cuenta de lo odioso que fuiste en el vacío tan grande que dejaste. Tu ausencia en las áreas de avistamiento serán en las otras partes. Ay, no, qué fuerte, qué feo. Las participaciones en las misiones nacionales e internacionales patentizaron fiel desempeño con disciplina y fortaleza, haciéndonos uno en el cumplimiento de nuestra labor. Los que tuvimos la dicha de conocerte, te consideramos como un compañero de armas. Si se apagaron tus ladridos, ya no los escucharé más. Se acabaron los juegos, el agustamiento te loco. Siento tu partida, querido amigo, y ver solo esa correa me traerá recuerdos inolvidables. Ahora corre, diviértete y protege a quienes están en el más allá. Cumple tus nuevas misiones, demuestra el gran perro que fuiste. Adiós, amigo. Nos volveremos a encontrar. Misión cumplida, campeón. Seguramente sí le hablaba. Se les invita a ponerse de pie. Se hace una respetuosa invitación al comandante del ejército mexicano, así como a los comandantes del cuerpo de policía militar de la región aérea del centro y de la 37 zona militar, para montar una guardia de honor, con motivo del deceso de nuestro compañero que en vida llevó por nombre Broteo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Una escuadra integrada por cuatro binomios canófilos, relevarán a las autoridades de la Guardia de Honor, para acompañar a quien en vida fue su compañero de juego, de adiestramiento y líder de manada, por lo que se colocarán en posición de ocho, con las patas anteriores suspendidas y flexionadas. ¡ unrealivas! ¿Qué lindos? ¡Qué pilos! ¡Qué inteligentes! ¡El papá! ¡El papá! ¿Los animalitos? ¿Los perros solo les falta hablar? Pues sí, tengan la plena seguridad. Escuchemos una breve semblanza de nuestro valiente compañero. ...de rescate en los estados de Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. ...para siempre en la mente y corazón del hombre, quien acertadamente lo ha designado como su mejor amigo. Se les invita a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. A nuestros invitados, les pedimos amablemente colocarse en posición de firmes. En el cielo, a pesar del pezón, a su paz, y la gente, en sus sentidos, a tierra, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. En el cielo, en sus sentidos, a suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Si yo vaya a tus seres de arriba, de la paz, 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 en el cielo, en sus sentidos, a suelo, al suelo. Como muestra de respeto y reconocimiento, los compañeros canes de proteo lo despiden ladrando. ¿Cómo le hablan a los perritos? O sea, ¿cómo les dan las instrucciones? Me parece curioso. ¿En dónde se lleva a cabo esto? ¿En la Ciudad de México? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En las instalaciones militares? ¿O en dónde? ¿En qué parte? ¡Ay, ya se nos fue proteo! Pues bueno, mi gente bonita, les cuento que a mí me parecen muy bonitos y muy, muy interesantes este tipo de ceremonias. Indiscutiblemente no era simplemente un perro más, era un perro entrenado al servicio de la gente. Ellos al servicio de los seres humanos. Creo que nuestra función como seres humanos es estar al servicio de los animales, no lo contrario. Porque de verdad que si hay algo puro, son ellos. Si hay algo puro, es el amor de los animales hacia el amo. Y especialmente a los perros, que son súper inteligentes, súper emocionales, de que ellos son capaces de literalmente dar la vida por ti. Se deshuesan de amor, literalmente. O sea, es un amor imprescindible, a diferencia de otras especies de animales. Para los que han tenido, por ejemplo, un gatito. Claro, un gatito también te ama, pero la personalidad de los gatos y los perros es distinta. El gato es un poco más egocéntrico, es más distinto, es distinto. Se les digo porque yo tuve gatita, la tuve un par de años y, lastimosamente, ya tuvimos que ponerla a dormir porque tuvo cáncer. La rescatamos de las calles, vivió años de reina princesa, pero, lastimosamente, tuvimos que ponerla a dormir y, wow, es un dolor fuerte. Es algo difícil, sobre todo lo que a mí más me doliara. Yo decía, decidí sobre la vida de un ser humano, de un ser vivo. Es muy, muy complejo, pero tampoco me parece justo que simplemente esté viva y sufra porque ya tenía mucho dolor. O sea, la ayudamos hasta donde más pudimos, le brindamos medicina, le brindamos atención médica, pero, sencillamente, ya no había nada más que hacer. O sea, su cáncer ya estaba tan regado por todo lado y sufriendo, ella ya no podía ni comer. O sea, no era justo tampoco dejarla simplemente vivir y agonizarse del dolor y morirse así. No, no era justo. Pero también le duele a uno tener que tomar esa decisión, sobre todo, repito, hacia un ser vivo. Entonces, no me imagino el dolor que también debe tener el militar que siempre estaba con él, los que lo entrenaron. Es complejo, pero qué bonita ceremonia que hayan mostrado y que finalmente, pues, también se dé a conocer el respeto hacia los animales. Mis queridos, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que se me pueda apoyar, dejen ese like. Ya lo saben, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.